Chicks, 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 Chicks. Hoy en Chicks al Día traemos todo lo que es trending topic en los medios y las redes sociales. Harry Styles acusado sexualmente en pleno concierto. Maluma empuja a una fanática. Rihanna cansada por las críticas de su peso. Nacho confiesa su infidelidad. Tom Hanks se enfrenta a Trump. Kris Jenner cambia su look y te diremos lo que comen los más delgados y longevos. En nuestra tertulia chic hablaremos de un tema muy interesante. Hay edad en el amor. Y para ello nos visita un panel de expertos, las espectaculares actrices venezolanas Alba Roversi y Astrid Carolina Herrera. Y el influencer del momento Marco Música para hablarnos todos sobre sus proyectos y sus carreras de este momento. Señores, no se muevan porque apenas comienza el programa Chicks de la televisión. EBTV Miami no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, ni por sus moderadores, ni los invitados. Chic más, Chic más, Chic más, Chic más, Chic más, Chic más, Chic. Chic más, Chic más, Chic más. Señores, bienvenidos una vez más a Chic el Día. Yo sí millor mí estaba feliz de tenerlos conmigo nuevamente. Nosotros comenzamos con algunas notas de actualidad. Hashtag Chic Y Harry Stein sufrió de acoso sexual en pleno concierto El sábado pasado el cantante se presentó en Hollywood Ball Y durante su concierto una fan exageradamente apasionada Le agarró sus partes privadas en plena presentación Este incidente ha provocado gran indignación Y ha sido calificado por sus fans como un asalto sexual Durante el bochornoso momento a Styles se le vio aperturbado Y tuvo que apartar la mano de la frenética chica Sin embargo no le quedó más remedio que continuar con su presentación Hasta ahora el cantante no ha hecho ningún comentario sobre el incidente Sin embargo una vez publicados los videos del incidente La etiqueta Respect Harry se ha hecho tendencia Sumándose la polémica y discusión sobre este tema Con el acoso del productor de Hollywood Harvey Weinstein Quien aparentemente está involucrado en el abuso de más de 50 mujeres Y hablando de conciertos y de fanaticadas enloquecidas En varias presentaciones de Malúa Hemos visto testigos de como el cantante colombiano Sube al escenario a alguna de sus fans Para hacerle su sueño realidad Y compartir mucho acerca Muchísimo cerca de él Pero esta no fue la suerte con la que corrió una chica Que logró burlar a seguridad de un concierto de Guadalajara En las redes sociales se difundió el video En el que se puede ver el momento exacto Cuando en medio del performance de Cuatro Babies La joven sube al escenario y abraza a Malúa Para intentarlo desar Pero él la rechaza y la empuja Para poder continuar con el espectáculo Veamos el video ¡Wow! Tremendo empujón sirvió esta muchacha Definitivamente últimamente Malú me ha dado mucho de qué hablar Por sus redes sociales, por sus fotos Y ahora por este empujón que recibió esta niña en pleno concierto Veamos en qué termina todo esto Y que no siga empujando a las presentes que van a su concierto Porque es muy malo Y pasando a otra temita Rihanna se cansó de recibir insultos por su cuerpo Ostinada de recibir a diario insultos por el cambio A una figura más curvilínea La artista explicó qué sucede con su cuerpo Así que decidió dejar en claro que como todo Su forma corporal fluctúa Y que no hay nada de malo en ello Que tiene el placer de tenerlo un físico variante Lo que significa que un día puede literalmente Entrar en ropa muy ceñida Y al siguiente o a la siguiente semana Necesitar algo oversize Dueña de un estilo único Definitivamente Rihanna dejó claro que la clave de la moda Es jugar De acuerdo a tu cuerpo Y que el paso del tiempo no se puede pretender Que sea invariable Y sin modificaciones ¿Qué opinan ustedes de esto? Y es así Todo pasa Todo cambia El cuerpo cambia La edad va cambiando Entonces no podemos tener siempre la misma talla No podemos tener siempre el mismo estilo Y lo que dice Rihanna es verdad Y pasando a otra noticia Nuestro Miguel Ignacio Mendoza Dio recientemente una reveladora entrevista Donde habló sobre sus proyectos Su familia Y sus aspiraciones políticas Cuando le preguntaron sobre su matrimonio Nacho habló abiertamente Su amor por su esposa Inger Y también confesó haber sido infiel señores Nacho agregó que tal vez Esos deslices se debían a la formación algo machista Que había recibido en su casa Por lo que indicó que cuando era infiel Nunca sintió que le estaba haciendo daño a nadie O a alguien La relación con su padre Fue uno de los temas también abordados en esta conversación Y sin duda uno de los más sentidos Nacho desde lo más profundo de su corazón Aseguró que no tengo nada que perdonarle a mi padre A pesar de las diferencias que en algún momento Tuvo con él Y que siempre conversan Pudimos ver esta entrevista Y él contó la sinceridad del mundo Dijo que había sido infiel Que sin embargo Le preguntaban ¿Lo volverías a hacer? Y dijo Bueno, ahorita no sé Pero lo fui Y de verdad Yo pienso que el hombre latino Está muy acostumbrado a esto Sin embargo No todos son igual No hay que meter en la misma bolsa a todos Y hablando de hombres El actor Tom Hanks criticó este domingo a Donald Trump Por su polémica llamada a la viuda de un soldado muerto en Nigeria Que tildó de una de las mayores meteduras de pata en el planeta Tierra El presente dijo en la llamada que el soldado sabía en lo que se había metido Aunque así duele Lo que ha sido calificado como insensible El actor calificó esta situación como una tragedia de enormes consecuencias Que va mucho más allá de quien se encabeza las noticias Hanks, que recibió este fin de semana un premio a la Fundación de los Archivos Nacionales de Estados Unidos También animó a sus compatriotas a revisar la historia del país Si están preocupados por la situación actual bajo el gobierno de Trump ¿Qué les parece todo esto que acaba de decir Tom Hanks? Bueno, así es la vida Veamos qué va a pasar con este gobierno Muchas personas están satisfechas Muchas están insatisfechas Cada quien tiene un punto de vista Y Kris Jenner cambió su look por completo Todo indica que Kris Jenner ha decidido seguir los pasos de su hija Kim Kardashian Cambiando el color de su pelo por un rubio platinado La matriarca de Kim Kardashian está estrenando su look platinado Que Kim ha compartido en su cuenta de Instagram En la foto, Kris, quien siempre se ha distinguido por su corta cabellera oscura Aparece con un look mucho más luminoso Sentada en un sillón y con un martini en la mano Sin duda, luce fabulosa en botas rojas Un elegante abrigo y lentes de sol El nuevo look de Kris no es lo único que están comentando los fans Con el mensaje de Kim, muchos usuarios asumen Que es posible que la empresaria haya terminado con su noviazgo con Corey Gamble ¿Qué les parece? Ya parece que es espectacular, que se ve divina con su cabello platinado Además hay que cambiar, siempre hay que estar en cambios Y este cambio le sentó muy bien a ella Y pasando a otra cosita, ahora te presentamos los 5 alimentos Que toman las personas delgadas y más longevas del mundo Que han sido calificados como alimentos para vivir más y mejor El primero, el pescado azul El que en otra época fuera producto menos codiciado de las pescaderías Es hoy una de las recomendaciones básicas de los nutricionistas También en los régimes para perder peso Su buena fama se debe a su alto aporte del beneficioso ácido graso omega y tritófano Un antidepresivo natural El segundo, el tofu Este derivado de la soya tiene muy pocas calorías y grasa Pero es rico en proteínas de origen vegetal Por lo que es un básico de las dietas veganas que cualquiera debería incorporar a su cocina Especialmente si se quiere adelgazar Además el tofu contiene antioxidantes que combate el envejecimiento El tercero, la batata o sweet potato No es casualidad que ahora que la preocupación por la vida saludable está tan extendida Las clásicas papas fritas hayan sido reemplazadas por la chip de este tubérculo En muchísimos restaurantes Aunque su aporte de calorías es algo mayor que el de la papa La batata o boniato suma más fibra, calcio y potasio Igual que dos nutrientes muy importantes para mantenerse joven Como son la vitamina C y los betacarotenos El cuatro, las algas kombu Además de contener ácidos que facilitan la digestión Son algas muy ricas en yodo Este mineral estimula la glándula tiroides con efectos sobre el metabolismo Puede también acelerarlo y conseguir que el organismo queme más calorías Por eso está recomendado como moderación en algunas dietas de adelgazamiento Siempre que no sufra de hipertiroidismo Cocinarlas con legumbres o forma de ensalada son buenísimas Y son buenas opciones para hacerlas parte de la cocina occidental Y por último el aceite de oliva Según los expertos el aceite de oliva es el mejor ingrediente de la dieta mediterránea Aporta ácidos grasos, monoinsaturados Cuyo consumo es una de las claves científicas Para adelgazar de forma fácil Y como beneficio añadido ayuda a tener una piel más bonita Y si añadimos a esto una copita de vino Perfecto, una copita de vino tinto Numerosas investigaciones han probado que esta bebida tiene múltiples beneficios para la salud Cardiovascular y neurológica Incluso puede ayudar a perder peso al activar un gen que bloquea la formación de grasa Y por qué no alaba tanto, nos gusta tanto, por qué no lavar el vino tinto o el vino blanco Porque el tinto es el que más polifenoles contiene Que son los antioxidantes relacionados con los anteriores beneficios Eso sí, una copa de vino tinto al día es cantidad suficiente y recomendada Para obtener todos estos efectos positivos Debe consumirse con moderación ¿Qué les parece? ¿Están comiendo alguna de estas cositas? Estoy segura que al menos una de ellas sí Nosotros hacemos nuestra primera pausa Y al regreso de nuestra tertulia chic Hablaremos de un tema muy interesante Hay edad en el amor Y recibimos a las espectaculares actrices venezolanas Alba Robertsi y Astrid Carolina Herrera Y el influencer del momento, Marco Música Señores, no se despeguen porque apenas comienza el programa chic de la televisión Esto va a estar muy interesante en nuestra tertulia chic Ya volvemos No se despeguen porque 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 no se despe Gracias.